Desde hace 17 años, México se unió a las celebraciones globales por el Día Mundial del Huevo. Sin embargo, en nuestro país cobre especial importancia, ya que en todo el mundo somos los consumidores número uno. Este alimento ha sido un gran aliado de la población en esta época de pandemia por el COVID-19, donde según el Inegi, la tasa de desempleo es de 5.5%, pues su precio reducido lo hacen una proteína animal accesible dentro de la canasta básica. Si bien es importante hablar de todos los beneficios nutricionales en estos momentos en donde la salud de la humanidad está comprometida, el mencionar que el contenido de un huevo es alto en vitamina D resulta primordial, ya que de acuerdo con el Instituto de Estudios del Huevo, su consumo podría evitar el padecimiento de patologías graves derivadas del COVID-19, toda vez que es funcional para el fortalecimiento del sistema inmunológico. De acuerdo con cifras de la Unión Nacional de Agricultores, la generación de huevo en México representa 29% de toda la producción pecuaria, y a lo largo del año han mantenido un crecimiento de más de 1% sobre 2019, posicionándose así como el cuarto mayor aportador de este bien pecuario en el mundo. Por este buen desempeño, las proyecciones indican que para el cierre de 2020 la cifra concluirá con un incremento de 1.5%, llegando casi a los 3 millones de toneladas. Existe la creencia popular de que el consumo de huevo incrementa la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, un mito que ha sido reforzado por los medios de comunicación mal informados y claro, por las redes sociodigitales. Sin embargo, desde el Instituto Nacional Avícola en México, se ha asegurado que no hay pruebas científicas para afirmar que existe tal relación, pues los factores que determinan esto son las condiciones preexistentes como la obesidad, el sedentarismo y el consumo de grasas trans. Y además, han recalcado que es por esto que resultan necesarias campañas como esta en relación al Día Internacional del Huevo, y con comunicación positiva hacia el consumidor, desechar estas creencias erradas, además de reforzar el valor de sus nutrientes, promocionar su consumo y hablar de la versatilidad de este gran alimento, que por sí solo, tiene todo un día para ser reconocido. ¡Feliz Día Mundial del Huevo!